Dos personas resultaron muertas y tres más heridas en ataque sicarial la noche de este sábado en el estadero El Cacique en el Corrimiento de la Aurora. De acuerdo con los habitantes de la población, las víctimas se encontraban compartiendo en el establecimiento cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y sin mediar palabras empezaron a disparar indiscriminadamente. En el hecho resultó muerto Farid Carpio Centeno, 29 años, quien presenta un impacto de bala en el Toraj y Juan Antonio Bolaño, 55 años, registra disparos en la cabeza. Ambos eran residentes en la Aurora. Las personas heridas fueron identificadas como Dubán Andrés Yalit, de 20 años, David José Beleño Moreno, de 38, y Jessy Paula Davila Núñez, de 30 años, quienes fueron trasladados a un centro asistencial de Bayou Park. La inspección técnica a cadáveres estuvo a cargo de miembros del CTI, quienes trasladaron los cuerpos hasta la morgue de Chirguaná para la respectiva necropsia.